Saludos desde Bangkok, Tailandia y muy bienvenidos a los 30 minutos promoviendo la unidad en la diversidad con Wani Angered Moving Cultures, Culturas en Movimiento. En esta ocasión nos encontramos en nuestra pose insignia de decir no a la injusticia, no a la desigualdad, no al racismo, no a la falta de oportunidades y sí a esa conexión global que nos permite ser una gran familia. El día de hoy nuestro invitado número 178 es el profesor Julio Rito Álvarez Dolmo. Muy bienvenido profesor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches Wani desde Honduras saludándole y agradeciéndole esta oportunidad para que conversemos un poco sobre temas comunes a lo que nosotros activamos permanentemente porque me parece que hay una íntima relación entre la actividad a la que usted se dedica y la que nosotros también hemos venido haciendo a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias profesor por aceptar la invitación. Les saludo en hora de la mañana del día 17 de febrero acá en Bangkok y son las 8 de la noche del 16 de febrero en Honduras. Así es que de dos puntos totalmente distantes del mundo estamos juntos y eso es precisamente lo que mi proyecto, nuestro proyecto promueve, que es la unidad en la diversidad. Y ahora queremos saber quién es el profesor Julio Rito Álvarez Dolmo. Bueno, Julio Rito Álvarez Dolmo se define como un garífuna nacido en la comunidad de San Grelaia, hijos de dos distinguidas personalidades, don Tomás Álvarez Norales, con descendencia de Trujillo y doña Francisca Dolmo Batiste de Álvarez. Pues una persona que realmente procura identificarse con las luchas sociales para tratar de colaborar con las personas que menos favorecidas por la suerte, diríamos, en países como el nuestro. Ese ha sido involucrado casi permanentemente en las luchas sociales por la reivindicación de nuestros derechos, pero como comunidad más culturalmente diferenciado y marginados, marcanalizados, empobrecidos, abandonados y negados en sus derechos fundamentales. Así, en esos términos, puedo definir cuán y quién es Julio Rito Álvarez Dolmo. Profesor, usted menciona su origen. Hablemos de la tradición ancestral de la cultura garífuna y cómo esto formó su persona. Bueno, el haber permanecido en mi comunidad hasta la edad de 16, 17 años aproximadamente, participando en todos los movimientos culturales y en todas las luchas sociales que durante ese tiempo se dieron, acompañando a mis padres, acompañando incluso a mis hermanos mayores, a las personas mayores de la comunidad, en todas las actividades, eso realmente colaboró muchísimo en mi formación de conciencia cultural. Miraba cómo las señoras, ya para la época de Navidad, desde noviembre, comenzaban a hacer sus prácticas de danza. Las compositoras de canciones garífunas, habían algunas señoras muy especiales que se dedicaban a componer canciones todos los años con las que realmente, las que entonaban, ¿verdad?, ya en el momento de danzar. También el sufrimiento, ¿verdad?, el sufrimiento por el que pasábamos casi todos en las comunidades, en nuestras comunidades, eso acentuó mi conciencia social, eso realmente me condujo, me motivó siempre a adoptar una postura de resistencia, de lucha, ¿verdad?, por defender todo lo nuestro. La transferencia de conocimientos ancestrales también juega un papel bien importante. Ahora que usted mencionó, profesor, el trabajo de las mujeres en la preparación de las fiestas navideñas, las pastorales, yo tenía la oportunidad de visitar a mi abuela en Sangrelaya y yo recuerdo que había un caserón en el medio del pueblo donde ellas iban y hacían el cazabe y ahí ensayaban y luego de Navidad ahí se presentaban las pastorelas, ¿verdad? Y recuerdo cuando trabajaban en la creación de los bastones con papel chino, ¿verdad?, que lo pegaban, yo creo que yo estaba muy pequeña, pero me acuerdo tan vivamente y también había una particularidad que en el tema de la diversidad cultural había, creo que solo una sola familia blanca o ladina, que había un niñito que andaba por todos lados que le decían que era como tipo tazán, que eso también me recuerdo. No sé, creo que usted también estaba posiblemente en esa época por ahí. Y cómo la medicina ancestral, porque mi abuela practicaba la curación y ponía ventosas a las personas en el pueblo y les hacía masajes también, además de que sé que ella tenía otras señoras en otras comunidades carífunas que eran mucho más expertas en sobar, que llamaban. Hablemos un poco de esas prácticas ancestrales y qué peso tienen en la actualidad. Durante mucho tiempo, Dani, nosotros no necesitamos de la medicina convencional, ¿verdad? Nosotros fuimos criados, fuimos manejados, fuimos incluso protegidos y asistidos solo con medicina natural. ¿Verdad? Habían curanderas en cada comunidad de nuestra zona, ¿verdad? En los pueblos había una, dos, tres o cuatro curanderas especialistas en diferentes ramas de la medicina natural. Las parteras, no habían centros de salud, en que al tiempo no habían hospitales mucho menos. Entonces, las señoras curanderas, las parteras, eran las que encargaban de toda la preparación de medicamentos en base a las plantas medicinales, en base a hierbas, ¿verdad? Eso por un lado, en cuanto a la parte de la medicina. Y fíjense bien una cosa, que nosotros nos manteníamos sanos, ¿verdad? A lo mejor no podamos decir de que es mejor que en esta época, pero casi igual, ¿verdad? Las enfermedades estas nuevas, las cancerígenas, las cancerosas, la diabetes, pues muy poco se padecía, porque incluso hasta los alimentos, ¿verdad? Que se consumían eran altamente sanos, de calidad, ¿verdad? Ahora, ya eso en cuanto a la medicina. Ahora, en cuanto a la parte de la cultura de danza musical a la que usted se refería, pues mire, habían dos, tres, hasta cuatro cuadros organizados, pero muy bien organizados, de danza, ¿verdad? Y se preparaba para la Navidad. Desde el octubre, noviembre, ya habían preparativos especiales para que las fiestas de Navidad se realizaran de manera intachable, de la mejor forma posible, ya bien organizaditos, bien, las responsabilidades estaban muy bien divididas, determinadas según los grupos y las habilidades particulares de cada persona. Y para las jóvenes, para la señorita, estaban las pastorelas, que usted decía. En una práctica también, desde el mes de diciembre, desde los mismos meses que ensayaban nuestras madres, estaban también las hermanas en casas especiales, bien aseguraditas, bien acompañadas, practicando para las fiestas de pastorelas en la época de Navidad. De igual manera, los varones estábamos practicando también la danza del yankunú, más caro. Sí. Ya, llegada la fecha de Navidad, era una fiesta tradicional, muy florida, muy colorida y muy entusiasta. Muy dinámica, profesor, hablemos de la comunidad de Sangrelaya y todas las aportaciones que ha hecho al mundo, porque de ahí han salido muchísimos líderes comunitarios y personas que se han dedicado a la mentoría y nuevamente a la transferencia de los conocimientos. Usted, al igual que mi padre y mi tío, han sido fundadores de movimientos culturales que tenían como misión informar a la sociedad hondureña no conocedora de nuestra cultura cómo vivíamos, cómo nos expresábamos y cómo nuestra arte representa tradición viva. Bueno, háblenos un poco de sus comienzos en el área de la educación y la transferencia de saberes a los no-garifnas. Bueno, muy interesante, muy interesante, Juan. Y fíjense que Sangrelaya, en determinado tiempo, en los años 50 y 60 para acá, se convirtió en la comunidad más o menos como la modelo en cuanto a la educación, que era de ahí de la zona, de los pueblos. Uno de los primeros que tuvo que trasladarse a la capital de la república, junto con don Bernardo Bastín Mejía, Roberto Alino Figueroa, de la comunidad de Iriana Viejo, fue precisamente su papá, José Alino Álvarez Ambulá. Seguido de él, su tío Francisco Álvarez, gran abogado, y que Dios lo tenga en su seno, Justino Fernández Santeno, que fue el primer garífona que alcanzó el grado de mayor, mayor de policía. Y así una serie. Entonces, nosotros que continuábamos, ellos nos sirvieron también como modelo. Cuando iban de vacaciones a la comunidad, entonces los jóvenes, menores que ellos, pues nos entusiasmábamos, andábamos acompañándolos, siguiéndolos, queriendo platicar con ellos, y preguntándoles de qué manera también nosotros podíamos seguir sus pasos. Y ahí fuimos, y fuimos siguiéndoles, hasta que se hicieron ellos, se profesionalizaron, crecieron profesionalmente, y nosotros también por detrás de ellos. Siguieron sus pasos. Sí, siguiendo esos pasos. Incluso ellos se encargaban de apoyarnos cuando tuvimos que salir también de la comunidad a las grandes ciudades, buscando la misma oportunidad que ellos ya tenían. Pero no fue una lucha fácil, porque en los años 50, 60, 70, era la radicalización de racismo en Honduras. En el, bueno. En el mundo, sí. En el mundo. Pero, pero, y estos países pequeños no eran la excepción, y era aún mucho más radical. Aquí hubo que luchar fuerte, fuerte, Juan, para que nosotros ya pudiéramos ir avanzando y alcanzar una posición más o menos, más o menos, de aproximación a la igualdad racial, como en la que ya nos encontramos. Yo recuerdo muy bien que en los años 50, en los años 60, 79 aproximadamente, su papio fue el iniciador de un gran movimiento en Tegucigalpa, que dio lugar a la organización de el, el, un cuadro de danza, ¿verdad? Sí. Afro, ¿verdad? En Tegucigalpa. Esa es una historia larga que contar, pero ahí fue precisamente el inicio de un movimiento social, ¿verdad? A nivel nacional aquí en Honduras, para tratar de alcanzar el reconocimiento, ¿verdad? De la comunidad afro-hondureña, de la comunidad galipa en Honduras. Creo que todos ustedes fueron unos visionarios al entender que las manifestaciones no tangibles, culturales que son la llamada danza, música, y que por no ser visibles, sino que solamente se sienten, usaron esa escalera para atraer la atención de los no garífunas y de esa manera pasar información vital. Y cuando hablo de información vital, es nuestra gastronomía, nuestra identidad y nuestra cosmovisión, porque la tradición garífuna es una combinación de muchos saberes africanos, europeos, indígenas, que tienen su propio lenguaje y que tienen su propio sistema de valores. Hablemos de cómo ustedes utilizan esos talentos artísticos para transmitir información y educación. Siempre confiamos, Juan, y de que los tambores son nuestros principales instrumentos de lucha. ¿Verdad? Somos un pueblo pacífico, ¿verdad? Por antonomasia. Pero también somos resistentes, somos luchadores y tenemos fe. Imagínense que después de tanto sacrificio, de tanta lucha, de tanta marginación, negación de los derechos, somos uno de los pocos pueblos, de los nuevos pueblos originarios que hay aquí en Honduras, que todavía mantenemos nuestra lengua. Y eso ha sido a base de resistencia. Y nuestro principal instrumento ha sido los tambores. Por eso, en todos los movimientos nuestros, eran pacíficos, nos hacemos acompañar de nuestros tambores, de nuestras danzas. Y al grado, pues, de que la gente, el resto de la sociedad, ¿verdad? Los sectores no garífonas fueron aliándose con nosotros. Fueron, lo fuimos sensibilizando, ¿verdad? Con ese estilo de luchar, cantando, danzando, porque es una forma también de expresar nuestro sacrificio, nuestra lucha, ¿verdad? Nuestra pobreza, nuestra... Bueno, es que es, a veces, indescriptible. Cuando yo hablo de estas cosas, realmente me emociono demasiado porque me tocó vivirlo en carne propia. Y precisamente por eso no dejo de luchar, ni creo que lo deje, de que lo... que lo vaya a dejar de hacer mientras tenga un álice de bebida, porque tengo ese compromiso con nuestra sociedad, con nuestro pueblo, de seguir colaborando, ¿verdad? Con ellos, hasta que nosotros podamos alcanzar la posición que realmente nos merecemos. Y creo que hemos logrado estar ahí, porque vemos muchas generaciones después de ustedes que comprendieron ese legado y que nos hemos sumado a esa lucha pacífica de promover la unidad en la diversidad a través de nuestra cultura. Hablemos de esa resistencia que viene desde el Yankunú, desde los guerreros garífunas en la isla de San Vicente, ¿verdad? Estos grandes héroes de nuestra cultura que entendieron la importancia de las estrategias políticas, la importancia de la inclusión, porque siendo afroindígenas, se suman luego a la línea con los franceses, ¿sí? Entonces, ahí vamos de nuevo hablando de inclusión, participación y colaboración y pensamiento político. Hablemos del tema político de la comunidad garifuna. Bueno, para continuar la línea de la, de un poco más sobre la resistencia que usted plantea y que realmente fue demostrada en la lucha de San Vicente, Joseph Satoyer fue el símbolo de la lucha de resistencia que hubo en los garífunos. Tuvimos que manifestar ¿verdad? En San Vicente. Desde ahí, entonces, comienza nuestra lucha por la resistencia a ser sometidos, ¿verdad? A ser dominados. Precisamente por eso es que el garífuna nunca fue esclavo. Prefirió ser cimarrón, meterse a la montaña el luchar, guerra de guerrillas, todo cuanto pudo hacer hasta que pues nos expulsaron. ¿Verdad? De ahí, enviándonos ya con la intención de destruirnos, de matarnos, de que muriéramos en el camino y cierta parte, entonces, un grupo llegó aquí a a Roatán puntando punta gorda y de ahí entonces viene toda la historia nueva. Ahora, en cuanto a la situación política nuestra, Juan, también vamos avanzando. Hemos avanzado muchísimo. ¿Verdad? Estamos teniendo ya esta práctica más o menos así como entreportada por el tiempo, pero más o menos para ir dejando la idea ¿verdad? ¿Qué pretendemos? Saltemos ahora entonces a la parte política actual. Hemos avanzado, no ha sido fácil tampoco como toda la lucha en su contexto, en la forma general, pero hemos logrado por lo menos llegar al Congreso Nacional, hoy con menos diputados propietarios que en las administraciones anteriores, algunas administraciones anteriores. Hoy hemos, llegamos en la administración de don Pepe Lobo del 2010 para el 2013 más o menos tener una secretaría de las etnias de los pueblos indígenas de apuntureños. La administración anterior la redujo simplemente a una dirección general, pero ahí estamos todavía en la lucha. Hemos ocupado algunas posiciones de importancia, de decisión dentro del gobierno del poder ejecutivo, pero sí nos hace falta mucho. Nos hace falta mucho en el aspecto de que las comunidades deben tomar un poco más de conciencia para entender de que para crear nuestra propia institucionalidad tenemos que incursionar en política como pueblo, no como individuos, así como lo hemos estado haciendo, sino programas que salgan de nuestras organizaciones, coordinadas de nuestras organizaciones para impulsar candidatos comprometidos con la causa nuestra. Mientras no logremos eso realmente de manera organizada como pueblo, nos va a costar un poco accesar con mayor cuota, alcanzar mayor cuota de poder político en nuestro país. Y hablando de la política y la educación, mi padre pues fundador y uno de los primeros presidentes del Colegio Magisterial de Honduras en Copen, tuvo siempre muy claro el tema que usted menciona ahora, que no se trata de una lucha particular, sino tener acceso a ciertas instancias y desde ahí hacer transformaciones que beneficien a todos. Así es. ¿Verdad? O sea, si se llegó como un garífuna a ese puesto, él decía, yo tengo que desde aquí lograr que todos los maestros y todas las personas que tienen que ver con la educación tengan beneficios y que no se les excluya. Entonces, hablemos de ese punto que es la educación inclusiva y ahí cuando hablamos de la educación inclusiva es el lenguaje, la recuperación del lenguaje de todos los diferentes grupos étnicos que están en el país. y hacer una socialización de conocimientos colectiva. ¿Qué nos puede comentar usted siendo un maestro ya con 40 años o más de estar en esa lucha? También la tarea va dirigida hacia ese objetivo. Bueno, sigo diciendo que no es fácil. Ningún esfuerzo de lo que estamos haciendo en Honduras nos ha resultado fácil por varias razones. ¿Verdad? Sin embargo, el interés está ahí. ¿Verdad? Nosotros hemos logrado también sacarle al gobierno por así decirlo la creación lograr la creación desde la dirección una dirección de la educación bilingüe intercultural ¿Verdad? Con el propósito de que las lenguas las lenguas nuestras la garífona en este caso sea enseñada enseñada en las escuelas oficiales del país especialmente en las escuelas de nuestras propias comunidades ¿Verdad? Que la lengua materna ¿Verdad? Sea también vista por nuestros niños ¿Verdad? Como un idioma y un idioma que merece ser aprendido que merece ser enseñado con todas las reglas ¿Verdad? De la gramática en nuestra lengua oficial buscando desde luego mantenerla viva y que y que la rescatemos que la recuperemos ¿Verdad? Que estos niños de ahora no sufran lo que nosotros sufrimos una pena obligada una vergüenza un maltrato por el uso por la por comunicarnos en nuestra propia lengua casi nos hacen creer ¿Verdad? De que era pecaminoso era como un pecado era era como como despreciable una lengua despreciable nos nos atribuían todos los epítetos nos nos incluso eh habían maestros habían escuelas habían directores habían hasta supervisores ¿Verdad? Que eh enviaban circulares como una cuestión de 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 obligación prohibiendo la el uso de la lengua garífuna en nuestras propias escuelas en nuestras propias comunidades entonces nosotros buscamos que se reconozca como una lengua oficial ¿Verdad? En las escuelas de nuestras comunidades y lo vamos logrando Sí y de alguna manera pues nuestras generaciones tuvieron que pagar esa censura porque ustedes tratando de protegernos de ese maltrato no nos enseñaron la lengua garífuna algunos de nosotros y ahora pues nuestra tarea es recuperar ese sentimiento de orgullo que sí ahora se reconoce porque la globalización de la información ha hecho comprender a las sociedades de que hablar muchos más idiomas es más importante que mantenerse cerrados con el conocimiento de un lenguaje yo recuerdo en mis tiempos de infancia cuando los diferentes parientes colegas de mi papá garífuna llegaban que tenía un acento muy particular en el español y de alguna manera eso me parecía muy atractivo no claro en ese entonces yo no era bilingüe solo hablaba español claro luego que me voy de intercambio a estados unidos aprendo a hablar inglés también también la gente la gente me escuchaba a mí en estados unidos tener un acento entonces cuando uno empieza a reconocer que cuando hay migraciones va a haber esa coloratura en el sonido claro entonces eso es lo que la sociedad hondureña en los 50 60 no comprendía siendo ladinos específicamente con el español como lengua básica veníamos desde las zonas garífunas a la capital con un acento diferente porque la lengua primaria no era el español era el garífuna entonces para eso para ellos eso era alguna manera un poquito desconcertante porque ustedes tenían una herramienta política que ellos no podían controlar o sea la comunicación en garífuna en un país cuya lengua primaria era el español entonces ahora hemos comprendido que no se trata de la guerra ni de la competencia sino de incluir más posibilidades y dar muchas más oportunidades a todos aquellos que se comunican en diversas lenguas ahora permítame un poco Wanny quiero decirles de que ahora las dos generaciones tanto la de ustedes como la nuestra tenemos que admitir nuestra responsabilidad por luchar por el rescate de la lengua nosotros porque en alguna medida no tuvimos el suficiente valor para resistir ya porque la la comunidad dominante el sector dominante nos pudo someter en esa parte ¿verdad? aún aunque no fue en forma total pero sí nos debilitaron para que hubiéramos podido continuar con nuestra lengua enseñándose a nuestros hijos y ahora ustedes que ya están conscientes y me alegra mucho precisamente por eso acepté esta conversación con ustedes porque no es mi gusto no es mi estilo me gusta siempre mantenerme así abajo perfil soy más obrero que 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 personas ¿verdad? de alto perfil pero sí lo acepté porque es necesario que nos demos cuenta de que tanto ustedes como nosotros tenemos esa responsabilidad esa obligación de ahora girar la vista hacia atrás y darnos cuenta que nosotros cometimos algún si no error pero no cumplimos con nuestra misión como padres ustedes ya hijos conscientes de esa realidad entonces tienen que también poner de su parte para tratar de aprender lo que no pudieron tal vez tener adquirido eso sí exactamente en su infancia pero es tarea de todos ahora el rescate de nuestra lengua sí y creo que esta es una buena nota para terminar nuestros 30 minutos profesor terminamos con una nota en alto porque estamos hablando del rescate estamos hablando de la reivindicación de los conocimientos y los saberes y estamos haciéndolo con mucho amor ¿verdad? o sea ningún tipo de de crítica y ningún tipo de de resentimiento al contrario nos ha hecho muchísimo más fuertes y creo que esas acciones que ustedes tomaron en su tiempo eran pertinentes ¿verdad? porque es un sistema de sobrevivencia y decir si no hubiese sido así no creo que estarían en la posición que están en la actualidad y como se dice cada generación tiene que responsabilizarse de su espacio ¿qué mensaje le daría a usted a la sociedad sobre la inclusión la participación y la diversidad? bueno realmente tenemos que vernos como como seres humanos en primera instancia en segunda instancia en el caso nuestro no tenemos que debemos tenernos fe confianza ¿ya? en nuestro propósito en nuestros objetivos en nuestra lucha ¿ya? y debemos de disfrutar los espacios nunca nunca hay que esperar ¿verdad? que las oportunidades se las ofrezcan se las regalen se ganan se ganan se ganan debemos ya dejar de lamentarnos es interesante conocer la historia para darnos cuenta de los errores que se cometieron a lo largo a lo largo de la historia y no volverlos a cometer pero no debemos de justificar ¿verdad? nuestra a veces displicencia nuestra indiferencia ¿verdad? en los hechos históricos esos hay que enfrentarlos hay que afrontarlos hay que rebatirlos ¿verdad? hay que romper paradigmas y avanzar hacia adelante la inclusión la inclusión se lo gana a uno mismo y de esa manera rompiendo barreras rompiendo barreras quiero felicitarla realmente a ustedes y así es así es como lo dice nuestra campaña rompiendo prejuicios así se llama y es la temática de este año rompiendo prejuicios que en inglés es breaking the bias y dando oportunidad a la inclusión a la participación y a la diversidad profesor muchísimas gracias este símbolo también es un abrazo virtual para usted desde Bangkok Tailandia es recíproco es recíproco es recíproco para ustedes de Honduras muchísimas gracias mi admiración mi respeto mi cariño para usted es mucho profesor bendiciones siempre y hasta la próxima hasta la próxima gracias gracias Louvá Diez gracias gracias Gracias.